Es fuerte Es fuerte, dime si me amas o vuelas de aquí Tú sabes que mi alma se castiga cuando estoy sin ti Nosotros vivimos solamente de la seducción Tu amor me envuelve, me confunde y pierdo la razón Tu cuerpo me provoca y no sé qué hacer Y tientas mis deseos, voy a enloquecer A enloquecer, a enloquecer Las noches ardían en deseo atrapándonos Tus labios bebían de mi cuerpo la sed de los dos Mis manos acarician el fuego que tu piel dejó Y siento tu voz que me estremece Perdiendo el control Tu cuerpo me provoca y no sé qué hacer Y tientas mis deseos, voy a enloquecer A enloquecer A enloquecer Sí Sí Más Sí Fuerte Tu cuerpo me provoca y no sé qué hacer Y tientas mis deseos, voy a enloquecer A enloquecer Enloquecer A enloquecer ¡Hey! Es hard Las noches Las noches It's hard Tus labios It's hard Mis manos It's hard Y siento, tu cuerpo me promonta y no sé qué hacer Y sientes mis deseos, voy a enloquecer A enloquecer, a enloquecer Sí, es fuerte Tu amor Tu sabes Tu cuerpo Tu cuerpo me promonta Tu cuerpo me promonta Tu cuerpo me promonta Tu cuerpo me promonta Tu cuerpo me promonta